Qué bien estaban de la voz Russell Hitchcock y Graham Russell, los dos integrantes de Air Supply, porque se cuidan, porque hacen ejercicios, porque calientan la voz, porque se hidratan bien, todo eso hacen. Y porque saben que este es el mes de la voz y que el 16 de abril es el día mundial de la voz y además dijeron en el concierto de anoche que, dice, mañana escuchen a Marita Dalmaso que va a dar buenos consejos en el programa, en la otra agenda. Y vamos a tirar una bomba, una primicia. Ahí está. Que el 29 de abril se abren las puertas del monumental para el día mundial de la voz. ¿Del estadio monumental? Al anillo. Ahí. Y estaremos celebrando ese día como aquella vez. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la saludamos formalmente a Marita Dalmaso, María del Carmen Dalmaso, secretaria de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de la Voz. Presidenta. Moniatra de cabecera, sin lugar a dudas. Yo el otro día les conté, conté a la audiencia lo que sufrí cuando tenía, y les conté a mis alumnos también de River, lo que sufrí un día que tenía que usar la voz en un evento y gracias a esta señora pudo salir. ¿Cómo estás, Marita? Buenas noches. Buenas noches. Un placer saludarlos. Qué lindo, qué lindo. Cuánto cariño. Gracias, gracias. A vos, que siempre estás ahí. Pero más allá del cariño, es realidad. Yo, o sea, la diferencia de tener un especialista, un profesional, y ayer con Russell se veía, ¿no? Que no podía hablar. No podía hablar, pero cantaba perfecto. Y es más, se ve que tuvo que ir a descansar su voz para seguir cantando perfecto. Y le digo, ahí está Marita. Claro, pero es así, ¿no? Que también cuando uno habla por ahí se le nota cierta difonía y después cantando mágicamente parece que no. En realidad tiene que ver con la técnica, ¿no? O sea, el cantante tiene tan ensayado el proceso muscular que realiza cuando está cantando, que si la difonía es leve, puede ser que no se evidencie, ¿está? Ahora, en la voz hablada, que es espontánea y que difícilmente el cantante la tenga entrenada, a diferencia del locutor, puede ser que ahí sea mucho más notorio, ¿no es cierto? Claro. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para este mes de la voz? ¿Qué han pensado la sociedad argentina de la voz, Marita Dalmaso? ¿Hay acciones? Contanos un poco. Y el mundo, porque es un día mundial, ¿no? Sí, claro. Exacto. Es el día mundial de la voz y son muchos los países que se suman a este evento que se inicia en el año 99 en Brasil y que en Argentina tomamos la aposta, por decirlo de alguna manera, en el 2003. O sea que esta es la campaña número 22 y nosotros todos los años le dedicamos la campaña a un sector de las personas que utilizan su voz. Este año es la voz vinculada al trabajo. Entonces tenemos, por una parte, los profesionales de la voz, como son los locutores, actores, cantantes, y por otra, los trabajadores de la voz o los que hacen uso de voz laboral, como por ejemplo, el vendedor, el maestro, el médico. O sea, hay muchas personas que trabajan con su voz y no saben que realmente es una herramienta de trabajo. Entonces, como el objetivo más importante de la campaña es prevenir que haya lesiones y favorecer la consulta temprana para evitar la patología, queremos que tomen conciencia de que la voz se puede cuidar. Y como vos decías, con muy poquito, si vos vas temprano a consultar, resulta que la cosa cambia rápido y funciona, ¿no? Bien. Claro, mucha gente, bueno, los maestros y los profesores que por ahí terminan la jornada ahora que acumulan horas y horas para llevar el pan a casa, ¿no? Y bueno, y después terminan fundidos, ¿no? Claro, lo que pasa es, bueno, ahí es uno de los lugares donde más se nota la diferencia. El profesional de la voz es la persona que tiene una alta exigencia y una alta especificidad con entrenamiento y el que trabaja con la voz, el que hace uso de la voz laboral, tiene una alta demanda y no tiene entrenamiento suficiente. Pensaba los del call center, los que te atienden, el guardia de la puerta, no sé, en Riverso siempre están ahí hablando todo el tiempo, porque todo el tiempo la gente dice, no puedo entrar, ¿por qué no me dicen? Y es el mismo guardia que tiene que hablarle a 50 personas que están viniendo a un evento, ¿no? Y no sabe que se puede cansar de la voz. Exacto, los recepcionistas de tantos lugares, ¿no? La persona que te da el turno, que te indica dónde tenés que hacer tal o cual cosa dentro de una dependencia pública, bueno, muchas personas utilizan su voz y nosotros queremos dedicarles esta concientización de cuidados. ¿Y cómo va a ser? ¿Cuál es la estrategia que se le va a ofrecer? ¿Cómo van a poder interactuar? Porque a veces piensan, ¿a mí me está hablando? ¿A mí? Porque muchas veces no se sienten involucrados. ¿Cómo que yo uso mucho la voz? Ah, no sabía, señor, no para de hablar. En realidad, trate de imaginarse, o sea, si todavía está en duda, trate de imaginarse a realizar su trabajo sin decir nada, sin sonido. Entonces, ¿es posible? Si ustedes data enter es muy posible que sí, pero convengamos que hay otras profesiones que lo requieren constantemente. Así que, bueno, fijémonos. Y si tenemos una pequeña lesión, o tenemos, o sea, hay muchos signos de alerta. Dentro de ellos me pica, me tira, tengo la sensación de nudo en la garganta, la sequedad, la falta de volumen, o el no poder bajar el volumen, solo puedo hablar alto. Bueno, estas características son como pequeñas alertas, sobre todo la carraspera sostenida, ¿bien? La afonía. Dicen, no, 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 después duermo y se me pasa, y para el día siguiente estás igual, el día siguiente estás igual, ¿no? Vos sabés que la gente, el profesional de la voz, y quién más que Carlos Clerici para poderlo, para poder dar fe de esto, el profesional de la voz no es que no se cansa, sino que tiene una recuperación prácticamente inmediata, gracias a la técnica que tiene. Entonces, como cualquier deportista, el deportista juega un partido y seguramente se agota, se cansa muscularmente. Pero gracias al entrenamiento, al otro día puede hacer cosas. Lógico, lógico. Pero siempre, antes de entrar a la cancha, como pasa con los jugadores, entonces, uno calienta para que los músculos estén preparados para el esfuerzo. Y eso es lo que uno también tiene que hacer con la voz en la previa, ¿no? Claro. Entonces, en la previa tenés que hacer eso y cuando terminás de hacer tu actividad, enfrias un poquito. Entonces, esa vuelta a la calma del músculo, esa elongación que haría el deportista, lo que te va a permitir esta recuperación prácticamente inmediata. Y bueno, como preguntaba recién Ale, hay distintos lugares donde se van a hacer charlas, donde se difunden los cuidados de la voz. Hoy, por ejemplo, tuvimos una en la Universidad de La Matanza y esto que vamos a hacer en River, que seguramente va a ser maravilloso. ¿Cómo ese? ¿Cuándo era? ¿El 29, entonces? Bueno, va a tener que entrar a Periodismo en River. ¿Periodismo en River? Bueno. Y Voz Smart también, ¿no? En Voz Smart también. Exacto, ahí lo vamos a subir al flyer. 29 de abril es el encuentro. Sí, que lo vamos a empezar a trabajar con esta idea, no solamente con un entrenamiento o lo que vaya a ser que hagamos, sino con esta investigación que vamos a trabajar en esta posibilidad que tenemos en River, que hay miles de personas que trabajan todo el tiempo. Imagínate todas las áreas que hay, hay 80 deportes, hay cultura, imagínate poder tener una fotografía de toda esta gente trabajando en un lugar en donde tiene unas características determinadas, ¿no? Mucha gente entrando, saliendo, muchos espacios grandes. O sea, vamos a poder, ojalá hagamos el paper que no hicimos la otra vez, podamos empezar a trabajarlo acá. Totalmente. Y mostrar que esta tarea de la voz es una de las variables de bienestar. Estar en calma, poder que te escuchen, es una de las variables que hay que empezar a darse cuenta que tiene que ver con el bienestar. Escuchar o no a alguien. La gente ahora se desactivó de que te escucha en el gimnasio, te escucha el audio o en el colectivo te habla fuerte. Señora, está muy bien, le funciona muy bien la voz, pero no. O dónde se puede hablar y dónde no. Es como que hacer una nueva educación con respecto a educación civil de la voz. Sí, esto que decías recién del bienestar es, sí, muy notorio. Bueno, ponele, cuando vos hablás por teléfono con alguien que conoces y no estás bien de la voz, te dice, ¿te sentís bien? Te escucho raro. Y entonces vos, que tenías un día teóricamente normal, no te habías dado cuenta, salvo, bueno, sí, a ver, estoy un poquito cansado. Pero, ¿me estará pasando algo? Me dice que no estoy bien. Entonces, cuando tenemos la voz que nos caracteriza, la voz con la que nos identificamos, porque no todas las voces son iguales, no todas tienen que sonar súper, súper armoniosas, porque tienen sus características, pero una disfonía implica, mi voz no es la de siempre, le está pasando algo. ¿Está? No me permite hacer lo que yo hago. Y ahí aparece esto de escuchar al de afuera, porque la escucha es la que nos permite tomar conciencia de nuestro sonido, escuchar al otro y hacer esta pequeña devolución, ¿no? Tu voz está sonando rara, a ver, averigüemos qué pasa. ¿Puede ser emoción? Sí, puede ser emoción. ¿Puede ser lesión? También. ¿Puede ser un problema de funcionamiento? Sí. ¿Puede ser agotamiento, falta de descanso? ¿Falta de agua? ¿Falta de hidratación? ¿Falta de hidratación? También. Yo aprendí con Marita que el enemigo fundamental, la sequedad, lo seco es enemigo de las cuerdas vocales, ¿no? La falta de hidratación y toda medicación que vaya en contra, que te seque la garganta, que te seque las cuerdas vocales, también es negativa. Aunque esté curando una alergia, pero si voy a tener que usar de la voz, por ahí un antialérgico me va a secar demasiado, ¿no? Claro. Bueno, pero de eso el mismo médico, si te lo indica, te va a dar esos detallecitos para que lo tengas en cuenta. Pero bueno, cada caso es particular, por eso merece la consulta, hay que ser cuidadosos con los consejos generales que encontramos en YouTube, porque siempre digo lo mismo, los ejercicios son buenísimos. El tema es que es el profesional el que sabe si ese ejercicio sirve para vos en ese momento. Claro, claro, eso está clarísimo. Ahora, y el agua es agua, ¿no? No es té, no es mate, no es café, no, el agua es agua. Podés tomar café, pero no podés tomar solo café durante el día. Podés tomar lo mismo con el té, lo mismo con el mate. El tema es que este tipo de infusiones en general son de tipo diuréticas. Entonces, al ser diuréticos nos estarían quitando parte de ese líquido que consumimos. El agua no necesita ningún proceso para, de filtrado, para separar y purificar. El agua ya entra directamente en condiciones óptimas para hidratar. Y recordar que cuando tomamos agua va a llegar a la cuerda vocal después de todo un proceso dentro del cuerpo. Y para eso lleva casi una hora, ¿sí? Por eso hay que hidratarse antes de la actividad vocal. Correcto. Entonces, este año estaremos todos utilizando nuestra atención para aprender cómo aprovechar la voz en el trabajo. ¿Es así? Es así. Lema 2024 de este Día Mundial. Sí. Sí, y también los invitamos a otra charla, si quieren acompañarnos, el día 16 de abril en la Facultad de Odontología. Vamos a hacer el acto central de esta campaña y también vamos a hablar de Cuidados de la Voz y nos va a acompañar el coro gospel de Avellaneda. Así que todas las actividades del Día Mundial de la Voz tienen una característica muy importante para la población general y es que son de entrada libre y gratuita. Bien. Bárbara. Marita. ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Hay una página? ¿En la página de la sociedad? Lo podemos ver en el Instagram de la Sociedad Argentina de la Voz, en las historias. Las historias se van replicando todos los días, también se colocan en feed, pero en las historias van a encontrar todos los lugares donde hay evaluaciones de cuerdas vocales gratuitas. Eso es muy importante. El hospital Pirovano, está el CEMIC, está también adherido el Gandulfo, también adhirió el Pedro Mayo, también contamos con uno de los hospitales en Pablo Nogués, ahora les cuento. El Santo Yanni, también. ¿Cuánto tiempo será? ¿Hasta abril? ¿Todo abril? Durante todo abril. Entonces, hay días, por ejemplo, que eso lo tienen, cada uno va a dedicar un día para estas evaluaciones, como les decía recién, el Gandulfo el 24 de abril, el CEMIC el 27. Vamos a tener que vayan al Instagram de la Sociedad Argentina de la Voz, que es, ¿cómo es el Instagram? Arroba Sociedad de la Voz. Sociedad de la Voz, bárbaro. Ahí estamos y lo van buscando, cada uno para encontrar dónde está su voz. Marita, besito. Nos vamos a seguir viendo, ¿eh? Chau. Besito y siempre con vos, chicos. Gracias, y con vos también. Un beso. Marita Dalmazo, la mujer de la Voz para nosotros, referente indiscutida de la Sociedad Argentina de la Voz, secretaria de la Comisión Directiva de la Sociedad. Gracias.